Y esto es para ti, my love is your baby, los bombones de la cumbia Como extraño tu mirada, tu mirada enamorada Como extraño la alegría que vivimos ese día Como quisiera tus besos y tenerte aquí a mi lado Como extraño tus caricias y todas esas sonrisas Los caminos se separan, pero a veces se reencuentran No me olvides vida mía, no me olvides por favor Y ya tú sabes Como siento que te fuiste, como siento tu partida Nunca, nunca quise herirte, solo estabas deprimida Los caminos se separan, pero a veces se reencuentran No me olvides por favor, no me olvides nunca No, yo no puedo dejarte ir Te lo pido, vuelve Por favor, por favor, te lo pido amor No me olvides, vuelve No me olvides, vuelve No me olvides, vuelve Por favor, te lo pido amor Como siento que te fuiste, como siento tu partida Nunca, nunca quise irte, solo estabas deprimida Los caminos se separan, pero a veces se reencuentran No me olvides por favor, no me olvides nunca no Yo, no puedo dejarte ir, te lo pido, vuelve por favor Te lo pido amor, no me dejes, vuelve Con esta canción, quiero que sepas, que siempre te recordaré Los mundales de la cumbia Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo